Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy conoceremos lo más importante que debes conocer sobre la enfermedad microbiana. La enfermedad causada por ciertos microorganismos pues es distinta según el organismo que lo causa. Va a tener ciertas características y nosotros la vamos a dividir en tres bloques. Entonces, ¿cómo causa los signos y síntomas? Es decir, ¿qué tan distinta es la clínica? ¿Qué tan característica es la clínica? Segundo, ¿qué tan patógeno es el microorganismo? Finalmente, ¿el tipo de infección según la fuente de origen? Vamos a iniciar entonces según la fidelidad de la clínica. Yo quiero que recuerden, si eres peruano vas a recordar esto, al joven Mirashiro. Y tú sabrás, ¿no? Que hace algún tiempo se subió en popular una noticia. Campurusa hace bien populares noticias de este tipo. De que ese joven había sido infiel a su pareja. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad de la clínica, vamos a ver aquellos que, los que no son de tipo Mirashiro. Es decir, aquellas personas que son fieles, aquellos microorganismos que son fieles a una clínica definida. ¿Cómo así, doctor, fieles a una clínica definida? Quiere decir que si es que tú ves al paciente con solo ver sus signos, con solo escuchar los síntomas que el paciente te comenta. Basta eso para saber qué bacteria o qué microorganismo podría ser la causa de la enfermedad. Ya después solo corroborarías con algún examen laboratorial. Sin embargo, va a haber otros que van a ser los infieles, los de tipo Mirashiro. Aquellos que un solo microorganismo te puede causar muchas cosas. Y finalmente vamos a encontrar algunos microorganismos que te van a causar lo mismo. Por lo que nosotros vamos a darnos cuenta de que, no sé, una misma enfermedad puede ser causada por muchos, muchos microorganismos. No saber cuál fue la causa. Al menos, al solamente ver la clínica. Vamos a iniciar entonces con los que tienen clínica bien definida. Es decir, con los fieles. Aquí tenemos el ejemplo clásico de los que es el Clostridium titanin. El Clostridium titanin, doctores, es una bacteria que va a causar la famosa enfermedad del... ¿Lo recuerdas? Del tétano. Entonces, este Clostridium titanin va a causar el tétano. ¿Y de qué se caracteriza el tétano, doctor? El tétano es nada más que una enfermedad que va a causar una parálisis. Una parálisis de tipo rígida. ¿Por qué? Porque tus músculos, ya que, como su nombre lo indica, no van a poder moverse. Pero van a estar súper contraídos. Una parálisis rígida. Y esta parálisis rígida va a causar que el pacientito pierda la movilidad. Por otro lado, mira, esa parálisis rígida puede... Antes se daba un cierto tipo de casos. Mira, ves este paciente. Ves la forma en la que se encuentra, medio curvadito. Esta forma era algo muy característico del tétano, que era el famoso opistótonos. Si tú veías un paciente con este, tú estabas casi, casi, casi seguro, casi 100% seguro que tenía Clostridium tétanoin. Esto ya no se da en la actualidad porque ahora existen medicamentos para combatir la enfermedad. Y ahora, pues, ya no llegamos a esos extremos. Sin embargo, el Clostridium tétanoin puede causar el famoso opistótonos. Que no es nada más que, como tú observas, una contracción tan rígida de las extremidades que daba la impresión de que el paciente estaba echado y generaba una pequeña curvatura. Mira, como se puede observar en la figura. Vamos a observar también que este Clostridium tétanoin tiene ciertas características en cuanto a su simiología. ¿Por qué? Porque, mira, observamos acá el rostro del paciente. El paciente va a presentar algo que se llama el trismus facial, que es una contracción involuntaria de los músculos de la cara. Esto va a ser posible, mira, que el paciente tenga la apariencia que se está riendo de una manera sarcástica. Entonces, tú ves al pacientito, llega a tu consultorio, doctor, mire, no sé qué me pasa, pero estoy hablando medio. Y el paciente va a parecer que se está riendo, como si estuviera burlándose de alguien. No es que se esté burlando, sino que de manera involuntaria estos músculos van a estar contraídos. Y eso va a dar, y eso se denomina el famoso trismus facial. Vamos a ver también que este datos epidemiológicos. Un paciente que llega a tu consultorio y te dice, doctor, mire, yo me he cortado con un material metálico, por ejemplo, que ya se haya cortado con objetos metálicos, con metales, objetos metálicos. No sé, imagínate que te dice el paciente, yo, doctor, trabajo en construcción, un paciente que trabaja, no sé, es albañil, y ese paciente que se ha cortado con ciertos objetos metálicos, y semanas después te comenta que el paciente, mira acá está la cortadura, y empieza a tener ese tipo de parálisis. ¿Y es por qué? Porque esta bacteria se suele encontrar, por ejemplo, en suelos contaminados, se suele encontrar, por ejemplo, en ciertos metales contaminados, oxidados, y así ingresa al cuerpo. Muy bien, chicos, vamos a pasar entonces a las clínica múltiple, es decir, a algunos microorganismos que tienen clínica de tipo Mershira, es decir, una clínica, un solo microorganismo te puede causar muchas cosas, es decir, no son fieles con la clínica, no son fieles con los signos y síntomas. Y ya tú sabes, ¿no? Bueno, te lo voy a recordar, un síntoma es aquella, aquella aspecto, ya, en el paciente que tú puedes visualizarlo. Por ejemplo, tú puedes visualizar que el músculo está bien contraído, en el caso de López Tópez, bien contraído. ¿Ya? Y un síntoma es aquello que el paciente te comenta. El paciente te puede decir, doctor, yo siento mi pierna, la siento dura, la siento pesada, no sé si es el síntoma, lo que el paciente te comenta. Muy bien, entonces vamos a conocer los de tipo clínica múltiple, los de tipo Mershira, y vamos a ver acá que existe, chicos, una bacteria que se llama la bacteria Staphylococcus aureus. Ya, la voy a copiar, Staphylococcus aureus. Esta bacteria, Staphylococcus aureus, puede causarte múltiples clínicas. Te puede causar, por ejemplo, una clínica cutánea, una clínica a nivel gastrointestinal, una clínica pulmonar, y una endocarditis, una clínica cardíaca. Date cuenta, te lo voy a dejar como datito, y es que Staphylococcus aureus es una de las primeras causas de endocarditis. Una de las primeras causas de endocarditis. Y como te comenté, en alguna ocasión quizás, este Staphylococcus aureus se pelea con el puesto, con otra bacteria que te la voy a dejar por acá, que es Streptococcus viridans, te la dejo acá para que la busques. Se pelean con el puesto cuando hablamos de endocarditis, es decir, causas principales de endocarditis tienes a viridans, y tienes a Staphylococcus aureus. Asimismo, vas a ver que Staphylococcus aureus te va a causar neumonías, ¿ya? Neumonías. Pero esto es poco frecuente, ¿ya? Lo más frecuente en neumonías es una bacteria llamada Streptococcus neumoniali. Es la causa más frecuente de neumonías comunitarias, es decir, neumonías que tú adquieres en la comunidad, en el barrio, en tu casa. Vamos a ver que existe clínica gastrointestinal, ya que te voy a dejar un gatito. La clínica gastrointestinal causada por aureus se caracteriza porque te da diarrea en un periodo menor a seis horas. Hay autores que son más específicos que recomiendan o mencionan diarrea en un plazo de uno a cinco horas. Finalmente, te dejo acá como datito, en cuanto a la clínica cutánea, uno de los aspectos más fundamentales y preguntados que puede causar ese es el famoso síndrome de la piel escaldada. Ese síndrome de la piel escaldada es dado porque este Streptococcus aureus afectó principalmente a la piel de un bebé, un bebé, bebito recién nacido, bebitos que tenían su sistema inmune, pues, aún en desarrollo. Entonces, como no tienen las suficientes defensas, afecta a la piel y hace que se separen las células epitiliales entre ellas, ¿ya? La proteína importante o la enzima importante en ese síndrome es la famosa exfoliatina que les dejo como datito. La exfoliatina. Esta hace posible que se separen las uniones intercebulares entre una célula y célula y así la piel empieza a descamarse. Es el síndrome de la piel escaldada. Vamos a ver entonces que van a haber otros microorganismos que, como te digo, van a causar lo mismo. Y la enfermedad que te he puesto acá es la famosa meningitis. Y la meningitis puede ser causada por muchos factores. Por ejemplo, te voy a colocar acá una bacteria. Bacteria que causa meningitis. Tienes acá a la famosa Neisseria meningitis. Neisseria meningitis, chicos, te va a causar meningitis. Otro microorganismo que, por ejemplo, un hongo que te causa meningitis, tienes el famoso Cryptococcus neoformans, un hongo que te causa meningitis. Y por otro lado, otro microorganismo que te causa meningitis es la famosa, por ejemplo, un parásito. Un parásito tiene unas famosas amebas de vida libre, por ejemplo. Una más temida, Naegleria. La Naegleria fauleri, por ejemplo. Vamos a ver, chicos, que estos te van a afectar. Pero tú dirás, pero doctor, mira, a ver, yo tengo un paciente con meningitis. Le duele la cabeza o tiene algunos rasgos de meningitis, como le duele la cabeza. Hay rigidez en la nuca. Paciente que tiene fiebre. Y tú dices, bueno, el paciente es muy posible que tenga meningitis. Pero, ¿y ahora cómo puedo saber qué es lo que tiene? Bueno, solamente usando la clínica es más complicado. Pero hay otros factores, otras formas de diagnosticar que te va a ayudar entre ellos y más estrictos exámenes laboratoriales. Pero también te puedes apoyar de la epidemiología, de la anamnesis. Entonces, mira, por ejemplo, mira, tienes aquí un parásito que causa esto, Naegleria. Naegleria es un parásito que se encuentra usualmente en aguas contaminadas. Entonces, si a ti, en el caso clínico, te dicen pacientito que de repente entró en contacto con aguas contaminadas, ya sea en una piscina o en riachuelos, ríos, estaba bañado, no estaba tan, el agua tan limpia. Entonces, y le da meningitis, pues, una semana después, cuatro o cinco días después, lo que tú vas a pensar en el caso clínico, tienes una ameba de vida libre. Lo primero que piensas. ¿Por qué? Porque la epidemiología nos dice que las amebas de vida libre, como la Naegleria, como la Cantamueva, por ejemplo, o la Balamutria, que son amebas de vida libre, suelen estar doctores en aguas contaminadas. Entonces, al tú saber esto, pues, vas a conocer, ¿no?, que estas amebas pueden ser la causa de la enfermedad del paciente. Por otro lado, hay, por ejemplo, el criptococos no forman. La epidemiología nos dice que se encuentra en las heces de las palomas. Entonces, si tú observas un paciente, un casito clínico, que de repente te comenta que cría palomas, cría aves, o que ha viajado a una isla, o viene de viaje, ¿no?, y entra en contacto con palomas, pues, tú vas a pensar en criptococos. Y es más, el dato para confirmar criptococos es que el paciente tenga VIH. Meningitis en paciente con VIH, lo primero que tú vas a pensar es que el paciente tiene una infección por criptococos de enfermedad. Es la primera causa de meningitis en pacientes con VIH. Muy bien, doctores. Entonces, una vez que hemos visto, según la fidelidad de la clínica, vamos a ver ahora la patogenesía del microorganismo. Y hay microorganismos que son, yo los podría llamar expertos, ya. Expertos, por ejemplo, en ser patógenos, los expertos. Aquel que ya sabe cómo hacerla. Y finalmente, los novatos, ya. Yo lo comparo bastante como si fueran ladrones que quieran entrar en tu casa. Los expertos son aquellos microorganismos que no les importa que tú, por ejemplo, estés sano, que tú estés, no sé, fortalecido, hagas ejercicio, vayas al gimnasio, no les importa. Estés como estés, va a ingresar a tu casa, va a ingresar a tu cuerpo. No importa, por ejemplo, comparando en la vida real, si es que este ladrón encontrara tu puerta cerrada, te encontrará con seguridad. No le importa si es que tú tienes protección, tienes tiburones alrededor de tu casa, no le va a importar. O sea, él, sea como sea, va a ingresar a tu casa. En cambio, los novatos, sí. Acá tú tienes que dejar la puerta abierta, la ventana abierta. Tú incluso dejas las llaves para que le dieran ingresos. O sea, tú le sirves tu casa. Le dejas todo listo para que ingrese. Entonces, estos microorganismos que actúan como expertos, los vamos a llamar los que son siempre patógenos, ya. Los siempre patógenos, ya. Son los patógenos. Y los otros microorganismos que van a ser patógenos en ciertas ocasiones, van a causarte daño en ciertas ocasiones, son los microorganismos oportunistas, ya. Acá de arriba son los siempre patógenos, ya. Para entenderlos, siempre patógenos. Y acá vamos a encontrar los oportunistas. Y estos quiero que lo recuerdes. Oportunistas. Estos microorganismos oportunistas, como su nombre lo indican, esperan la oportunidad para hacerte daño, ya. Es decir, para que tú te enfermes con este tipo de microorganismos, tú tienes que ser un bebé con pocas defensas, un niño con pocas defensas, quizás. Un ancianito que también tiene pocas defensas. Un anciano. Incluso mujeres embarazadas, que el embarazo también disminuye las defensas en la mujer. Es una forma de inmunodepresión. Entonces, todos estos aspectos hacen que tú tengas una infección por esos microorganismos oportunistas. Y el ejemplo que te quiero poner es el famoso Cryptococcus neoformans. Yo te dije hace unos momentos, Cryptococcus neoformans afectaba a pacientes con qué tipo de enfermedad. ¿Verdad? ¿Qué tipo de enfermedad hacía que te contagies de Cryptococcus neoformans? El famoso virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, es el Cryptococcus neoformans. Vamos a ver microorganismos que siempre son patógenos. Es decir, haga lo que haga. Si entras en contacto con este microorganismo, lo vas a informar. Tenemos acá el virus de la rabia. Tienes, por ejemplo, el hermanito de Cryptococcus neoformans, que es Cryptococcus gati. Y, por ejemplo, el género plasmodium. Un parásito del género plasmodium. Muy bien, chicos. Y ya para terminar, vamos a ver que existen dos tipos de infecciones según la fuente de origen. Y es que hay infecciones, por ejemplo, que van a venir de afuera, de afuera del exterior de tu cuerpo, hacia adentro. Ya, de afuera hacia adentro. Ya, de afuera hacia adentro. Y vamos a ver infecciones que van a venir de tu propio cuerpo. Hacia tu propio cuerpo. Es decir, desde dentro de tu cuerpo, hacia adentro. Ya. Tú solito te vas a infectar con las bacterias que tienes en tu cuerpo. Debes saber, ¿no? Que incluso tienes más bacterias dentro de tu cuerpo que tus propias células. Vamos a ver entonces que ese tipo de infecciones se llaman infecciones exógenas. De origen exógeno. Ya, de origen exógeno. Y las de acá van a ser infecciones endógenas. ¿Quién va a ser el responsable de las infecciones endógenas? Las bacterias comensales. Esto es algo importante. ¿Y comensal? ¿Qué es comensal, doctor? ¿Recuerdas? ¿Sabes qué es comensal? Comensal no es nada más que aquella bacteria que convive contigo. Es la que vive contigo. Esa bacteria vive contigo de manera normal. Sin embargo, lamentablemente, por algún factor, esa bacteria se multiplicó más de lo normal. Aumentó su cantidad. O cambió de lugar natural de origen. Por ejemplo, si la bacteria debe estar en el tracto gastrointestinal, y llegó al pulmón, en el pulmón va a causar enfermedad. En el tracto gastrointestinal, no. Porque es el lugar de origen. Si cambia a otro lugar, al pulmón, ahí sí te da enfermedad. Y ese ejemplo que te estoy comentando es la famosa clepsiela. Es conocida también como la bacteria que causa la neumonía de los borrachos. La neumonía de los borrachos. Esa bacteria, cuando tú, por ejemplo, un paciente toma bastante, y después vomita y aspira el vómito, hace que ese vómito, esa bacteria que estaba en el tracto gastrointestinal, llegue a los pulmones, porque se ahoga con el vómito. Ingresa entonces ese líquido con toda la bacteria de los pulmones, y te da la famosa neumonía de los borrachos. Otro ejemplo, tenemos la famosa Echirichacoli uropática. Esta Echirichacoli uropática tiene, de manera comensal, vive en las porciones finales del tracto intestinal, por ejemplo, en el recto, y por mala higiene en mujeres puede llegar hasta la uretra. Subir por la uretra, por el conducto de la uretra, llegar hasta la vejiga, y causar, por ejemplo, las famosas itus, infecciones del tracto urogenital, muy frecuente en mujeres. Y la razón por la que la uretra es más pequeñita, de mujeres, que el varón. El varón tiene una uretra, será pues cuatro veces más grande que la mujer. En la mujer casi cinco centímetros, en el varón es veinte centímetros, cinco veces más grande que una mujer. Vamos a ver, chicos, acá que otra fuente de origen es la fuente exógena. Y acá tenemos bacterias que ingresan a tu cuerpo, como las famosas causantes de... las famosas causantes de infecciones del tracto urogenital. Vamos a ver las famosas treponema pallidum. Treponema pallidum. Ya. Treponema pallidum. Vamos a ver también, acá, otra bacteria que también causa infecciones del tracto urogenital. La famosa Neisseria gonorroeae. Ya, estas también te causan infecciones del tracto urogenital, pero estas te contagias. Ya, estas las adquieres. Y finalmente vas a ver algunas enterobacterias, como por ejemplo la salmonella. Tú ingieres tu salmonella, te da diarrea. Ingieres, por ejemplo, tu otro tipo de coli, te da diarrea. Ingieres, por ejemplo, coli, para ser más específico, enterotoxigénica. Y, por ejemplo, ingieres una bacteria que se llama otra bacteria que te causa diarrea, como la chiguela, te da diarrea. Muy bien. Todas estas tienes que ingerirlas. De dentro y de afuera. Y para terminar, chicos, ¿de qué depende que te enfermes? Depende, doctora, de tres factores. El primer factor va a ser la virulencia. Es decir, las armas de ataque que tiene la bacteria. El segundo factor va a depender, chicos, del lugar de infección. Porque no es lo mismo que alguien te infecte en el cerebro o que te desinfecte en el corazón a que alguien o que una bacteria te infecte, por ejemplo, no sé, en la piel. No es lo mismo que te infecten en la piel o que te infecten en el cerebro. Entonces, va a haber una gran diferencia. Generalmente tenemos la capacidad de respuesta del organismo. que estaríamos hablando del famoso sistema inmunológico. Si el video te gustó, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Estimado colega, si crees que aprender medicina es sencillo, estás en el lugar correcto. Aquí encontrarás explicaciones didácticas a lo que tanto buscabas.